La política es el único instrumento que tenemos las personas para resolver las desigualdades y los conflictos sociales generando normas de obligado cumplimiento. Es la única forma de resolver los problemas más allá de soluciones particulares y privadas. Hasta ahora se denominaba violencia doméstica porque se consideraba que el maltrato a las mujeres era una cuestión privada. Pero la politización posibilita que después de una demanda social la política intervenga generando normas, en este caso, por ejemplo, una ley. Por lo tanto, es importante saber que en un primer momento esta comunidad, o recordar que en un primer momento esta comunidad ya en la transición y en los primeros años de la democracia cuenta con el apoyo y con la fortaleza del movimiento feminista que es capaz de lograr esta politización, pero que ese testigo también es recogido por el ámbito institucional.